Acabamos de estar Estamos empabados Mira, ahí está Ricardo Mira el bote que está Mira cómo terminó Carla ¿Salgo yo? Sí, dale, aleja un poco Jala en la cámara Acá está Mari Qué hermosas las cataratas Besito, besito, besito No, besito ustedes dos Miquito, Miquel Ay, qué lindo Y Richard la ventana se le puede Está muy bonito Miren esto de acá Hermoso, las cataratas Su cartera quedó mojada Richard metiéndose en todas las fotos Y Richard, caramba, qué pesado Este hombre